Ya se lo estábamos apuntando, cómo está creciendo la indignación en todo el mundo y esta vez universidades internacionales rechazan la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa y lo hicieron de manera o a través de mensajes electrónicos. Y fue como jóvenes de varios países protestaron para rechazar la desaparición de estos 43 normalistas. Lo hicieron vía Twitter, vía Facebook, Instagram, entre otras plataformas y bueno, les estaremos detallando más adelante lo que viene como parte de todas estas movilizaciones. Lamentablemente también hay información relevante en torno a las investigaciones. El Ombudsman de México, Raúl Plasencia, habló ante diputados y no descartó que varios de los cuerpos encontrados en las fosas halladas allá en Igualagrera correspondan a los estudiantes. Vámonos con todo el reporte de una vez con nuestra corresponsal en México, quien ha seguido puntualmente este caso, Aiza García. Aiza, bienvenida a Agenda Abierta. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenos días para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Efectivamente, tú lo contabas, ya son 26 días de búsqueda de los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerriero. Las autoridades ofrecieron el lunes 64.5 millones de pesos, unos 5 millones de dólares, pero el ofrecimiento de recompensa tampoco ha dado resultado. Y ocurre más de 20 días después de esta desaparición de los estudiantes normalistas. ¿Dónde están los estudiantes que además pertenecen a las escuelas más pobres de México, las normales rurales, escuelas que los gobiernos han ido cerrando paulatinamente? ¿Dónde están? Esto es lo que se pregunta en las redes, como tú decías, esto es lo que se exige en las calles. Y es, en ese sentido, quiero retomar un tema del cual hablabas en Agenda Abierta hace unos días. Tú te preguntabas, el gobierno dice que los restos hallados en las primeras cinco fosas no correspondían al ADN de los normalistas. La pregunta que te hacías y que sigue siendo, que sigue estando en la palestra, bueno, si no son de los estudiantes, de quiénes son esos restos, cuáles son sus nombres. Nadie se ha presentado a reclamar esos 28 cuerpos, Adriana, que se suman a la larga lista de desaparecidos de 2006 a la fecha en México. Y que según organizaciones no gubernamentales, esa larga lista asciende a más de 300 mil desaparecidos. Pues esos cuerpos también fueron quemados en una pira de madera, según dicen las investigaciones. Y según se han filtrado, fueron calcinados el mismo día o por esos días en que desaparecieron los estudiantes. ¿Qué dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Que hasta ahora había tenido una respuesta de que estaban investigando. Pues como dice su presidente Raúl Prasencia, habló con legisladores en el Congreso y dijo que no descarta la posibilidad de que los restos encontrados hasta el momento en fosas clandestinas sí correspondan a los estudiantes secuestrados por la Policía Municipal de Iduala. También dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos que existen otras 25 fosas clandestinas en la zona. Adriana, 25 más. Reconoció que son las policías comunitarias, guardias comunitarias surgidas de los cerros, de las montañas, de Guerrero. Y no ninguna fuerza del Estado las que buscan a los jóvenes desaparecidos. Subrayó que no existe antecedente como este en cuanto a desaparición de estudiantes. Y menos aún que en ello hayan intervenido autoridades, en este caso policías municipales de Iguala. Aún así, no será hasta el próximo martes, Adriana, que los legisladores vuelvan a discutir el tema de la desaparición de poderes en Guerrero. Que era una propuesta que había alcanzado bastante auge en los últimos días. Algunos senadores, como Alejandro Encinas, dijeron que hay que acelerar esto porque hubo omisión por parte del gobierno estatal. Pero también dijo que omisión de parte del gobierno federal. Porque las autoridades federales fueron igualmente omisas, Adriana, a investigar las denuncias de la relación, por ejemplo, del alcalde de Iguala con el crimen organizado. Recordemos que la Procuraduría admitió que fueron policías de este municipio de Iguala los que habían entregado a los estudiantes al crimen organizado. Y esto fue justamente lo que llevó a este acto de barbarie, a este acto de crimen de Estado, como ha sido considerado un crimen de Estado contra los estudiantes pobres de la normal rural de Ayotzinapa. Entre los desaparecidos, por cierto, Adriana, están descendientes del guerrillero Lucio Cabañas, también asesinado hace años atrás, como tú sabes, en Guerrero. Lucio Cabañas también fue maestro normalista y para ser maestro normalista es que estudiaban estos jóvenes que hoy siguen desaparecidos y que según el sacerdote Alejandro Solalinde ya no están con vida. El sacerdote ha dicho que fueron quemados en una pira, en una hoguera. ...que se va a estar proporcionando a Aiza García, pero como ya lo señalabas ahí, el cuestionamiento que hizo el Ombudsman respecto a los hallazgos de más cosas y también de cómo van los protocolos, si se siguieron o no por parte de las autoridades. Aiza, nada más para terminar, cuéntanos de las movilizaciones de hoy, cuán amplias se espera que sean, se van a dar en México, en dónde más. Amplianos también sobre estas actividades que entendemos son muchas programadas a partir de hoy allá en México. Así es, es una jornada, tú hablabas, continental, es una jornada global, efectivamente, de todas las escuelas del país, escuelas públicas, es una jornada de solidaridad con las escuelas normales, rurales y en reclamo de justicia ante el crimen de estos tres jóvenes y la desaparición de otros 43. El que inicia hoy es el segundo paro de 48 horas en dos semanas y al cual se han sumado muchas escuelas de la UNAM, de la UAN, entre otras. Anoche estaba leyendo que ya se establecieron brigadas de guardias permanentes en el interior y exterior de los planteles universitarios. Pocas veces, Adriana, pocas veces se ha visto tanta convocatoria. Cada día se han ido sumando más escuelas a este paro que hoy inicia y a esta jornada global. ¿Pero por qué? Porque es mucha la indignación que recorre México. Este crimen de Estado, como se le considera, ha cimbrado el país. Y en todo el país habrá marchas. Aquí en la capital mexicana, por ejemplo, está convocada para seis de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo. Y bueno, van a reclamar, dar con los autores intelectuales y materiales de esta tragedia, de este crimen de Estado, Adriana. Ahí está, Aiza García. Como ya lo señalabas, una movilización continental que no para. Gracias por este reporte, Aiza.